Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com transmitiendo desde la capital de Arauca esto es Noticias La Lupa Araucana Hola que tal amigos, bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana desde hoy comenzamos nuestras emisiones centrales todos los días de 7 a 7 y 30 de la noche estaremos llevándoles la información más importante del departamento de Arauca la próxima semana ya estará con nosotros nuestra presentadora y los invitamos a ver a continuación los titulares de las noticias más importantes del día Por fin cayó alias Indio de las disidencias de la FARC en el municipio de Saravena era el encargado de cobrar las extorsiones y atentar contra miembros de la policía representante a la cámara arremete contra el comandante de policía de Arauca por la inseguridad que se presenta en esta región del país el alto oficial debe darle más la cara a la comunidad guerrilleros del ELN incineraron una buceta de una empresa contratista del complejo de Caño Limón sindicato de la Uso Arauca exigen que saquen a los trabajadores del conflicto representante a la cámara gestiona ante el ministro de la defensa para que venga a Arauca y realice un consejo de seguridad ampliado la fecha será confirmada la próxima semana administración departamental busca los recursos para construir el nuevo hospital de Arauquita si no se consiguen los dineros se hará una adecuación a la actual las necesidades del municipio de Arauquita quedaron plasmadas en las 29 mesas de la construcción del plan de desarrollo departamental la vía del sector Peralonso será prioridad durante el fin de semana defensores de animales realizaron un plantón en contra del maltrato animal alcalde de Arauca trabajará de la mano en pro de la defensa de los animales alcalde de Arauca posesionó a los 68 ediles de la capital araucana el pasado viernes en la primera semana de febrero se iniciará con la formulación del plan de desarrollo municipal la policía nacional y el gaula en las últimas horas capturó alias el indio disidente de la FARC quien se dedicaba a extorsionar a los diferentes gremios en el departamento de Arauca y también a atentar contra miembros de la policía nacional la policía nacional y el gaula lograron la captura alias el indio de las disidencias de la FARC que tenía azotado a los gremios con las extorsiones en el departamento de Arauca también se les indica de atentar contra los miembros de la policía nacional la policía nacional se permite informar a toda la ciudadanía que en el marco del plan choque el que la hace la paga construyendo seguridad la policía nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación logra en el municipio de Saravena desarticular una estructura criminal al servicio de las disidencias de las FARC, GAOR, E10 quienes prestaban sus servicios criminales al conocido Ferley González esta estructura criminal estaba dedicada a afectar a integrantes de la fuerza pública se logra la captura de alias el indio otra persona conocida como alias el flaco y una persona de sexo femenino el comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Darío López manifestó que durante el allanamiento se logró la incautación de armas de fuego en una diligencia de allanamiento y registro que se realiza para dar con la captura de estas personas se logra la incautación de dos armas de fuego tipo pistola con munición de diferentes calibres es importante mencionar que esta actividad operativa se realizó por parte del GAULA Policía Nacional en coordinación con la SIJIN y SIPOL del departamento de Arauca una operación que va a evitar que se sigan cometiendo algunos homicidios en el municipio de Saravena y en el departamento de Arauca para las autoridades del departamento de Arauca alias el indio serían encargado de realizar las extorsiones a los gremios en el zarare Estas estructuras criminales, básicamente esta específicamente que lideraba el alias el indio se dedicaba a afectar a la población civil y especialmente a la fuerza pública se le atribuyen varios homicidios en el municipio de Saravena y en el departamento de Arauca y estas organizaciones criminales también se dedican al delito de la extorsión y amedrentan a los comerciantes, a los gremios y a la comunidad en general exigiéndoles pagos de dinero y obviamente entrando a ejercer la coerción y la fuerza para lograr sus objetivos El alto oficial señaló que se verifica si alias el indio era desmovilizado de la guerrilla de la FARC No, en estos momentos no tenemos una información detallada sobre el tema hasta el momento no podemos determinar esa situación ¿Las personas capturadas junto con el indio, la compañera sentimental, el anillo de seguridad, quiénes eran? Bueno, estamos estableciendo qué vínculo sentimental tenía el indio con la persona que fue capturada de sexo femenino o con alias el flaco, eso hace parte de la investigación y estamos tratando de determinar ese vínculo que se tenía alias el indio y las demás personas capturadas por la Policía Nacional fueron puestas a disposición de las autoridades competentes El representante de la Cámara, José Vicente Carreño arremete contra el comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López dice que no sirve para un carajo y que si no quiere darle la cara a la comunidad que dé un paso al costado El representante de la Cámara, José Vicente Carreño arremitió contra el comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López por la inseguridad que se está presentando en esta región del país Yo soy una persona que mantengo, ayer no vivimos en La Bauquita ayer tarde estuve aquí en la Comuna 3 hoy hago un recorrido acá por el centro de la ciudad, por la base de mercado, por algunos sectores hablo con los líderes, ¿qué me dicen a mí los presidentes de la Junta de la Universidad y los líderes? Así como digo y defiendo la institucionalidad, tengo que decir cosas como la falla que está cometiendo el comandante de la policía de Arauca, el Coronel López no sirve para un carajo, no habla con la gente, no habla con los presidentes de Juntas, no habla con los EILES no lo conocen los líderes de Arauca, mire usted, uno ve por ejemplo el gobernador haciendo buenos esfuerzos por ir a los municipios a hacer el tema de construyendo el plan de desarrollo y no veo al comandante de la policía acompañándola a ninguna, entiendo que tenga ocupaciones pero aquí necesitamos un comandante de escritorio, allá va siempre el segundo o el tercero al mando hoy por ejemplo están en Saravena, no está allá, ayer no estuve en Arauca, en ninguna parte yo voy a todas partes, a todos los escenarios, yo nunca veo al comandante de la policía El líder político aseguró que si la comunidad no conoce al comandante del departamento de policía es grave para la seguridad Si un pueblo, si un departamento, si un conglomerado social no conoce al comandante de la policía estamos jodidos, el coronel López si esto no le sirve, si le tiene miedo al departamento, a la comunidad de Arauca pues que se vaya de Arauca, que se haga relevar, yo se lo voy a decir al ministro de la defensa y al director de la policía es un comandante que ni los propios policías lo conocen mire, hablo con policías de los municipios, no lo conocen físicamente los ediles nunca los ha reunido, o que me muestre nunca han reunido los presidentes de junta, los ediles, los gremios que son tan importantes que son los que necesitan que el comandante lo conozca para que articule con ellos en eso también tengo que decir la verdad usted sabe todo el cariño y el aprecio por mi amada policía todo lo que defiendo la institucionalidad pero tampoco puedo desconocer realidades según el congresista, que desde que llegó el comandante del departamento de policía de Arauca coronel Darío López, se han aumentado los delitos desde que llegó el comandante del coronel López de Arauca ha aumentado las cifras en estadísticas de delitos de menor impacto los atracos, los hurtos, homicidios selectivos mire usted desde Arauca no pasaba que se metían a una residencia y duermen las personas ahí si yo le pido al comandante de la policía, al coronel López que se ponga, se amarre ese uniforme y le ponga la cara a Arauca a mí me lo reclaman, a mí me dicen carreño en el pasado ustedes salían ustedes saben que yo fui policía el comandante iba a los barrios, el comandante del departamento iba el general de la brigada por último indicó que la comunidad le tiene más aprecio al comandante de la fuerza de Tarea Quirón que al mismo comandante de policía de Arauca yo voy a aplaudirle al general de la brigada un hombre social, parece que no era más policía que militar uno lo ve hablando con las comunidades, uno lo ve yendo a los municipios el comandante de la brigada y al recién ascendido general Tras la Viña yo los felicito, la gente, y yo, me duele decir esto pero la gente le tiene gran cariño hoy al comandante del ejército y no conocen al comandante de la policía eso es muy triste para un departamento yo tengo que decirlo, y se lo digo aquí poniendo la cara al coronel póngale la cara a Arauca póngale la cara a los ciudadanos, coronel López póngale la cara a los líderes la gente está cansada y la gente le reclaman con toda razón mi querido periodista ahora falta esperar qué respuesta le dará el comandante del departamento de policía de Arauca coronel Darío López a las afirmaciones del representante a la cámara durante el fin de semana la guerrilla del ELN incineró una buseta de una empresa contratista de las empresas petroleras de Caño Limón en el lugar no se presentaron víctimas ni heridos el fin de semana la guerrilla del ELN incineró una buseta de una empresa contratista de las empresas petroleras en el departamento de Arauca no se presentaron víctimas ni heridos solo la pérdida total del vehículo horas del mediodía una buseta adscrita a las empresas Transbril que se desplazaba hacia el complejo petrolero de Caño Limón fue detenida por unas personas no identificadas las cuales pues bajaron al conductor y al único trabajador que se desplazaba hacia el campo y procedieron a incinerar esta buseta pues que transporta a los trabajadores al servicio occidental de Colombia Pablo Rojas, miembro del sindicato de la Unión Sindical Obrera Uso Arauca, rechazó este atentado contra un vehículo donde transportaba trabajadores de la OTSI desde la Uso pues rechazamos todos estos actos que atentan, pueden atentar contra la seguridad de los trabajadores hay que tener en cuenta pues que nosotros nos movilizamos a diario y vamos con la única intención de tratar de mejorar nuestras condiciones de vida y la de nuestras familias traer pues moverla a dinamizar la economía del municipio del departamento de Arauca por tal motivo pues rechazamos todos estos actos y solicitamos pues que se nos excluya de cualquier conflicto o situaciones que pongan en riesgo nuestra seguridad Para los trabajadores de la empresa petrolera estos atentados los pone en zozobra debido a que años anteriores han muerto algunos compañeros Recordemos Carlos que anteriormente han sucedido situaciones donde compañeros de trabajo han perdido la vida donde se han presentado pues actos que desde todo el punto de vista pues son reprochables y ponen en riesgo nuestra seguridad y claro que causa temor por eso pues estamos en diálogo constante con Occidental de Colombia para que nos garantice pues la seguridad y no nos obliguen a desplazarnos y no hay las condiciones necesarias para realizarlos Según el sindicato de la USO Arauca la Occidental de Colombia implementó un plan de contingencia por seguridad de los trabajadores La información que nos suministra Occidental es que por el día de hoy y posiblemente mañana se aplique el plan de contingencia esto quiere decir que algunos compañeros se van a quedar a pernotar en el campo de Caño Limón y no haber desplazamiento terrestre hasta que las condiciones así lo permitan pero la idea nuestra como trabajadores y eso es lo que exigimos es poder desplazarnos nosotros vivimos en el municipio de Arauca y a diario vamos al campo petrolero de Caño Limón como al de Caricare y no es justo que por estas situaciones tengamos que estar viviendo internos en el campo donde las condiciones para todo el personal no son las más idóneas porque no hay la capacidad pues para alojarnos a todos y es muy triste pues que en nuestro propio departamento no podamos desplazarnos de la mejor manera Los hechos se registraron el fin de semana en la vereda de La Yuca en la vía que comunica la capital araucana con el complejo petrolero de Caño Limón cuando fue interceptada la buseta obligando al conductor atravesarla y bajar a las personas y luego procedieron a quemarla El representante de la cámara por el departamento de Arauca José Vicente Carreño en estos momentos busca la forma que el ministro de la defensa venga a Arauca para que analice las situaciones de orden público que se vienen presentando durante los últimos días Luego de los atentados terroristas bloqueo de vías y el informe de la ONG Human Rights Watch sobre que las disidencias de la FAR y el ELN son la policía en el departamento de Arauca el representante de la cámara José Vicente Carreño confirmó la visita del ministro de la defensa Le he pedido al ministro de la defensa lo acabo de anunciar ustedes se dan cuenta que aquí en presencia del comandante del ejército y de la policía aquí en Arauca hoy en presencia de las autoridades que nos acompañan en presencia del gobernador y del alcalde le he pedido públicamente en una llamada que le hizo al ministro y que afortunadamente como siempre pues contestó la llamada y le he pedido que venga al departamento le he pedido que venga para que sea persona del tema de la situación que vive Arauca en dificultades de orden público el representante de la cámara por el departamento de Arauca José Vicente Carreño manifestó que algunos puntos del informe como la presencia de los grupos al margen de la ley pero jamás que hayan reemplazado la fuerza pública yo he venido diciendo estos días en medios nacionales cuando me han preguntado sobre el tema de Vivanco el informe que hizo en que absolutamente de acuerdo en unos temas en que aquí está la presencia de los desadaptados del ELN de los desadaptados de las FARC de las disidencias y que hacen daño a la sociedad sí que nos están extorsionando que están secuestrando que que han cometido asesinatos especialmente en los últimos días a por doquier eso es una realidad que la frontera necesitamos reforzarla con la marina con la fuerza con la armada para que haya una presencia permanente en el río que nos permita facilitar el trabajo de nuestra fuerza pública en el departamento porque ese paso a Venezuela con ese gobierno nefasto y el gobierno permisivo pues nos dificulta las cosas el congresista aseguró que no se permitirá decir que la guerrilla desplazó a los miembros de la policía nacional en Arauca también lo que he hecho en los medios nacionales que no puedo permitir mi querido periodista y amigos que me ven a esta hora no puedo permitir es que se diga que la subversión aquí tiene paralelo al estado y que son la policía o son el ejército hombre esto falta el respeto a la institucionalidad sin desconocer las dificultades yo he sido una persona y ustedes lo saben que rechazo contundentemente y que sin temor a Quidocame y sin miedo a decir las cosas le he llamado la atención al gobierno en los buenos términos pero que le he dicho también la necesidad que tenemos de arreciar a la subversión en este departamento que necesitamos más inteligencia que necesitamos más presencia que necesitamos el aumento de la fuerza pública que necesitamos que en Puerto Contreras haya una base militar fija que haya una base de la Armada Nacional que en Caranal necesitamos la presencia física de la Policía Nacional del ejército físico permanente en Puerto Jordán en La Esmeralda en Panamá y Arauca en Caranal repito para poderle cerrar el paso y poder coayudar a la policía y al ejército de los cascos urbanos de los municipios porque nada sacamos con proteger solamente a la población de los cascos urbanos y no allí donde ellos han tenido más marcada la presencia ellos la FARC y el ELN a eso es que siempre me he referido y lo seguiré haciendo con contundencia el líder político afirmó que en ningún lugar del mundo se puede negociar la institucionalidad no podemos negociar la institucionalidad y eso es lo que le he venido diciendo a todo el gobierno departamental y al gobierno nacional tengo que ser el interlocutor entre el gobierno y el departamento de Arauca para eso Dios me dio la oportunidad y el pueblo me eligió de manera que es el gran compromiso que tenemos y repito no comparto el tema de que equiparemos que la subversión tiene el estatus aquí de la fuerza pública no señor ellos son los bandidos son los desadaptados que le hacen daño a esta sociedad y no han aprovechado el ELN la oportunidad que el presidente le extendió la mano aquí en Saravena y en Arauca capital y les dijo que le extendía la mano para unos diálogos serios con unos compromisos pero no han mostrado voluntad yo aprovecho aquí en este escenario para decirle y hacerle un llamado al ELN decirle hombre muestren voluntad no sigan secuestrando no sigan extorsionando liberen a nuestros niños y niñas adolescentes que tienen ellos allá en las filas el pronunciamiento lo realizó el representante de la cámara José Vicente Carreño en la audiencia del plan de desarrollo en el municipio de Arauquita vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro Gobernación de Arauca Construyendo Futuro Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación El gobernador de Arauca Facundo Castillo realizó durante el fin de semana su audiencia de la construcción del plan de desarrollo en el municipio de Arauquita allí realizó un recorrido por el hospital San Lorenzo de esta municipalidad durante la construcción del plan de desarrollo del gobierno departamental en el municipio de Arauquita el gobernador de Arauca realizó un recorrido por el hospital San Lorenzo de esa municipalidad buscarán algunos recursos para la construcción de un nuevo centro asistencial conseguir los recursos y conseguimos los recursos de este año yo le digo nos le pedimos la construcción y si no pues vamos a ver como de como las instalaciones que está pero viendo las necesidades hace falta mucho el tema de confort para nuestros pacientes y nosotros queremos ofrecer un servicio con calidad no solo con el recurso humano no se ofrece calidad sino que la calidad es integral es por eso que vamos a ver pues la necesidad de ese tema de falta de ventilaciones para nuestros pacientes por supuesto una mejor atención en cuanto a infraestructura eso se requiere y de lo otro también pues hablando con los trabajadores porque había muchas especulaciones que supuestamente aquí se iba a ir todo el mundo para afuera no, yo pienso que es un trabajo y le comenté a ellos que es que analicemos también las necesidades que tiene la comunidad y es de buscar la forma de darle oportunidad a otra gente para que ingrese a trabajar pero eso tiene que ser concertado y vamos a hacer el trabajo el trabajo es en equipo por supuesto las personas que ingresen o se queden o continúen deben tener el compromiso con el hospital el gobernador de Arauca José Facundo Castillo Cisneros manifestó que se evaluará el tema de glosas y la facturación del hospital San Lorenzo vamos a empezar a evaluar el tema de glosas el tema de facturación para que así nosotros podamos incentivar al que lo está haciendo bien pero también jalarle las orejas al que lo está haciendo mal ofrecer un servicio con calidad desde el portero hasta la gerencia todos somos parte de un proceso y para que ese proceso fluya todos deben trabajar un mismo equipo todos conocerse muy bien la misión y la visión de la entidad y por supuesto lo más importante es ofrecer un servicio con calidad el primer mandatario de los araucanos sostuvo que los arauquiteños respondieron al llamado de la construcción del plan de desarrollo cuando llegamos hacia las 7 y cuarto de la mañana más o menos pues estaba vacío y algunos diputados me decían gobernador preocupado porque esto está vacío yo sabe que arauquita aquí la gente sino que es que muchos vienen del sector rural y por supuesto llegar ellos a las 7 en punto les queda muy difícil pero agradecerle a arauquita una masiva participación la gente estuvo muy atenta vamos ahorita a escuchar las conclusiones de las mesas y por supuesto a clausurar ya mañana vamos a estar en Saravena martes en Fortul miércoles Tame y jueves municipio de Puerto Rondón finalizamos en Arauca Capital el día 1 es 3 de febrero estamos construyendo futuro y queremos construir futuro de la mano de la comunidad el gobernador Castillo Cisneros indicó que si no hay recursos para la construcción de un nuevo hospital en Araujita no se hará porque no dejará obras inconclusas conozco muy bien la administración y sé que los procesos que quedan de un gobierno a otro el resultado no es el mejor es aquí donde nosotros las obras que vayamos a hacer tenemos que iniciarla este año o a más tardar el primer trimestre del próximo año si nosotros no iniciamos obras de impacto en ese tiempo ya no se van a hacer porque no quiero dejar obras inconclusas es por eso que la tarea grande que tenemos es buscar la forma de ponerle fuente de financiación al tema del hospital si lo conseguimos con la nación y el departamento pone algo y el municipio pone algo construimos la nueva infraestructura y si no adecuamos la que actualmente está hacerle las correcciones que sean necesarias para que así nosotros podamos ofrecer un mejor servicio pero no comparto de hacer obras por etapa sino hacerla pero que se finalice en el gobierno del cual estamos al finalizar el recorrido se reunió con los trabajadores del centro asistencial para motivarlos y seguir trabajando por la recuperación de la salud en este municipio el alcalde de Arauquita Telibar Torres dijo que durante la construcción del plan de desarrollo departamental en Arauquita en las 29 mesas que se realizaron allí quedó plasmada todas las necesidades de este municipio con la realización de las mesas de trabajo para la construcción del plan de desarrollo departamental en el municipio de Arauquita el alcalde de esa localidad dio a conocer las expectativas que hay para la tierra del cacao es un gran ejercicio que estamos realizando hoy en el municipio de Arauquita en el marco del plan de desarrollo departamental con el acompañamiento de nuestro gobernador el doctor José Facundo Castillo Sinero y nuestra gestora social departamental pues y el equipo de trabajo el gabinete hoy iniciamos una nueva etapa que es la etapa de diagnóstico de los grandes problemas que tenemos en el municipio de Arauquita como ya ustedes vienen evidenciando vinimos hasta el hospital San Lorenzo de Arauquita que es una prioridad tanto para el gobierno departamental como para nosotros como municipio la salud es un eje importantísimo donde la comunidad donde los ciudadanos nos han reclamado soluciones urgentes y soluciones importantes para algo tan significativo para todos como son los problemas de salud el alcalde de Arauquita de Telíbar Torres afirmó que se conseguirán los recursos a nivel nacional para la construcción de un nuevo hospital para este municipio hemos venido aquí al hospital San Lorenzo a traerle las buenas nuevas a nuestros trabajadores y a los usuarios de decirle que nosotros estamos profundamente comprometidos con la construcción del nuevo hospital San Lorenzo de Arauquita con el mejoramiento en la atención estamos en un proceso de educación continuada durante todos estos años para que se preste un servicio con mucho más profesionalismo y mayor compromiso humano y por supuesto la dotación de este hospital necesitamos que la salud sea un eje primordial pero no solamente la salud también estamos apostando por líneas gruesas en educación apostamos por educación superior apostamos por aumentar el PAE el burgo maestre sostuvo que uno de los proyectos prioritarios en el plan de desarrollo fue la construcción de la nueva vía en el sector de Peralonso otro proyecto de gran importancia como son las vías para nadie es un secreto que el tramo de Peralonso fue una prioridad explícita en la exposición nuestra y en la exposición del gobernador y por eso las vías del departamento de Arauca como es la vía Salavena la Antioqueña es una vía que pretendemos que sea intervenida durante estos años así mismo esa malla vial para conectar Arauquita Huachica Panamá que se convierta realmente esta vía en ese eje de gran importancia para el desarrollo económico y social del municipio de Arauquita también quedó en el plan de desarrollo la puesta en marcha de las plantas procesadoras que existen en Arauquita las plantas procesadoras también han quedado incorporadas por supuesto en esta proyección hemos hablado de la planta transformadora de cacao la planta de lácteos que debe quedar ya inaugurada muy pronto la mayoría de las necesidades del municipio de Arauquita quedaron plasmadas en las 29 mesas de trabajo que se realizaron durante el fin de semana en la construcción del plan de desarrollo durante el fin de semana defensores de animales y comunidad en general participaron en un plantón en contra del maltrato animal allí el alcalde de Arauca se comprometió a apoyar estas fundaciones defensores de animales y comunidad en general participaron durante el fin de semana del plantón que se realizó en la plazoleta de la alcaldía de Arauca en contra del maltrato animal nace la necesidad de preservar la vida de los animales de ver la injusticia que se está cometiendo últimamente con tantos de ellos con casos como el de gordo que es del conocimiento de todos en el que él terminó falleciendo por una persona que decidió apuñalarlo queremos evitar eso queremos que eso mejore y que la gente tenga conciencia de que los animales sienten y que los animales son para cuidarlos la directora de la fundación Huellitas de Arauca Sandra Rodríguez manifestó que el alcalde de Arauca se comprometió a apoyar las fundaciones y personas que defiendan a los animales una excelente noticia nosotros veníamos teniendo conversaciones con él y pues las cosas se están dando agradecemos muchísimo la participación de la alcaldía y lo mismo de la gobernación quienes están apoyando a la causa también dio a conocer que en Arauca existen otros proyectos que defienden los animales consolidados en este momento solo estamos nosotros pero hay otros proyectos entre esos los de Giovanni Zapata de tener otra fundación entonces estamos en miras de eso la comunidad araucana respondió al llamado del plantón en contra del maltrato animal durante el fin de semana la comunidad responde y siempre que los hemos llamado ha respondido es muy beneficioso para el municipio contar con gente que tiene respeto por los animales porque eso va a facilitar muchísimo más la sensibilización en toda la población por último le hizo un llamado a todos los habitantes de Arauca para que respeten la ley primero a que respeten la ley segundo a que nos concienticemos a que amemos los animales a que no todo el mundo le gustan y eso es respetable pero no los maltrate entonces no al maltrato animal ese es el enfoque del plantón hoy este plantón se da por la muerte de un canino por parte de un joven en la vereda de Monserrate del municipio de Arauca vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro Gobernación de Arauca Construyendo Futuro Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente y para la Gente El pasado viernes el alcalde de Arauca Edgar Fernando Tobar posesionó a los 68 ediles del municipio capital La próxima semana se reunirá con ellos para trazar una ruta para la construcción del plan de desarrollo del municipio de Arauca 68 ediles del municipio de Arauca tomaron posesión ante el alcalde de Arauca Edgar Fernando Tobar el pasado viernes Los ediles trabajarán de la mano con la administración municipal para sacar adelante la capital araucana El pueblo de Arauca le dio con su voto el 27 de octubre todo el poder a estos líderes tan importantes en las comunas y corregimientos del municipio de Arauca La invitación era para que trabajemos todos de la mano de la administración municipal vamos a sacar este municipio adelante yo les dije con la mano en el corazón que solo no podré trabajar que los necesito a ellos a estos líderes que merecen todo el respaldo por parte de la alcaldía de Arauca eso es el trato que elegís vamos a trabajar Arauca nos necesita no vamos a defraudar al pueblo que confía en nosotros les puse el ejemplo de los 15 concejales que están de la mano del alcalde de Arauca vamos a trabajar todos unidos de la mano de los diputados de la mano del doctor Facundo Castillo haremos un excelente equipo El alcalde de Arauca Edgar Fernando Tobar manifestó que su administración no existirá más la corrupción Yo les dije que a ellos el pueblo los había elegido para que trabajaran por la comunidad que no los habían elegido para que hicieran hechos de corrupción que Arauca está cansada de la corrupción y es por eso la invitación que todos aceptaron vamos a trabajar de la mano con el alcalde el gobernador concejales y diputados para que este municipio sea victorioso no más hechos de corrupción no más contratistas con su bolsillo lleno y la comunidad cada día más pobre El burgo maestro dijo que los 68 ediles fueron los que se posesionaron el pasado viernes en el auditorio Trino Torres 68 ediles es el dato que me pasa en la oficina de la conferencia de comunicaciones piden por favor que les demos un carné y un espacio en la administración municipal con ellos nos comprometimos a atenderlos periódicamente una vez al menos por mes por comunas tendrán su asiento en el despacho del alcalde Edgar Tobar y sobre todo vamos a trabajar de la mano ellos van a ser importantes hablaban de administraciones anteriores sin hablar mal de nadie que los tenían en cuenta era cuando los necesitaban pero no les dieron la importancia que merecen estos líderes tan importantes que conocen las necesidades del pueblo araucano La próxima semana se reunirá el alcalde de Arauca con los 68 ediles para trazar la ruta de trabajo A partir de la otra semana hasta les sale la agenda vamos a escucharlo viene la construcción del plan de desarrollo lo vamos a hacer es teniendo en cuenta o escuchando o conociendo las necesidades de cada comuna de cada corregimiento de cada vereda de cada barrio ellos son los llamados a darle a conocer a la administración municipal las necesidades que van a quedar contenidas en el plan de desarrollo entonces el trabajo que se acerca es muy importante lo que no quede en el plan de desarrollo no tendrá recursos para que la administración municipal pueda hacer esas obras que tanto necesita la comunidad El plan de desarrollo del municipio de Arauca iniciará su construcción la primera semana del mes de febrero A partir de la primera semana de febrero visitaremos las comunas los corregimientos veredas y barrios del municipio de Arauca un trabajo con mucha responsabilidad el plan de desarrollo es lo que el alcalde va a hacer en los cuatro años y ahí el llamado a toda la población de Arauca participemos en la construcción del plan de desarrollo si queremos que se hagan obras en nuestra comunidad debemos participar en la construcción de este importante documento La administración municipal estará de puertas abiertas para los 68 miembros de las juntas locales administrativas del municipio de Arauca Hasta aquí la primera emisión de su noticiero La lupa araucana del año 2020 los esperamos muy puntual mañana a las 7 en punto a través de nuestras redes sociales feliz noche para todos ¡Suscríbete al canal!